Lo que le gusta al Mcnook Lo que le gusta al Mcnook Vamos Mcnook El favorito del Mcnook Mcnook sabe Ah, tú estás incurable, gordo, entonces, ¿y después de ir 2-6? Sí, sí voy Qué buen servicio Voy a llevar a Buffido, gordo ¿Qué es el horto? Nos llevo Top Cap, aviso ¿Qué pariente de Top Cap? Top Cap ¿Buffido? Buffido, sí Todos los días se aprende algo nuevo, qué lindo Y mi Ouch tiene 5 de alcance máximo No modificable ¿Antonio? No te preguntes, Jota ¿Nos estiramos? A ver Ojo que si te veí... ah, no te puede dar daño Uy ¿Opa? Uy El Steamer va de... No te conté, gordo Un Ocra No, perdón Un Feca Turno 2 A un Osa Arcazo 1700 le bajó ¿De quién era el Osa? Ah, bueno De mi team, boludo, lo hizo fija Turno 2 mataron al Osa Trank Pero... repíteme, repíteme que estaba escribiendo, sorry Que a un Osa Que a un Osa Que a un Osa Un Feca enemigo Daño crítico Le metió un arcazo De este... de suerte ínte ¿Te acordás? Este que quita alcance el arco Este que era famoso en su momento No me acuerdo el nombre Ah, el... necrótico Sí, ese 1700 turno 2 pegó No me acuerdo Dori, Dori Sí, ¿no? No, los dos Me refiero al... Al que pegó el arco Y lo que me pegaron abajo ¿Pegó, gordo? ¿Un Feca? No sé Y bueno, si puede, gordo Yo el Surca... No lo toco así... No sé, gordo No pego ¿Está grabando? Yo al menos no Yo lo grabo hace como 7000 años, la verdad ¡Pillones! Ojo que ese ram... Come, eh Te curé, gordo Después sí, yo no te curo No te cuido, gordo Después sí Me sirve Esa trampa del ram... No la termino de entender, eh La de Fo esa que empuja ¿Por qué? Es como que fuera como... Una miserable Pero en esa área... Empuja Como rara No... No me he metido mi rama ahí A ver esas cosas La cosa es... Creo que el Steamer me rompe el orto hace un ratito No me acuerdo ¿Es Steamer? Sí Bueno, eso espero Ah, pero tengo esto Vamos a seguir la canalla de mi pana Ah, este era la... Ah, no, este no era No lo era No sirve, ¿no? Ah, este... No, 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 no No, pero la va a sacar igual Es que si le doy... Ah, pero si le doy... Descala ahí, dale Descala ahí, dale Descala ahí, dale Me dio hipo a la puta madre Ah, la va a activar él ¿O no? Uy Ah, interesante Uy, lo que pegó, ¿no? Pero gastó Ya Gastó trampas, eh Me sirve, eh Gastó trampas, bro Como siempre Como siempre Ya Cuéntamelo 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 ¡Eso es! Qué buen servicio Incurables Ahí va Ahí va ¿Se sirve eso? Sí ¿Se tiró esto por la duda? ¿Resistencia? ¿Tengo PMs? Sí ¿Tiene miedo? Mi pana tiene miedo Tengo miedo Ahora sí, activo la cámara Total Ya terminé de cenar Aprovecho para mí Frutti me mandó mensaje No me mandó mensaje No me está cagando a pedo Uy Ayúdame, gordo Te murió el gordo Me desechizó los daños Puta madre Igual tiene curales, lo importante ¿Me hace? ¿Me queda? ¿Me podés dejar tipo En una posición cómoda Que no me pueda meter en curales El SRAM? Profit Tipo... Tipo acá, mira Siempre pensé que no te debís de ir ¿No? ¿No? Confío, gordo Ya Tengo miedo de cerrarme Sí, cerrarme Sí, cerrarme Aquí podría matar a Larpo Que la puede... La puede poner en la de uno Hasta... Ha traducido ¿Quema en este tiene miedo? Yo tengo miedo Ah, me va a matar la bomba Sí, por eso es esa mortal Voy a matar Sí, por eso es esa mortal Voy a matar unos 3x5 Bueno, al menos no nos va a pegar con esa mierda ¿Dónde está para subir la intensidad vibrada? Creo que el cuerpo demasíe Tengo miedo, gordo Tengo miedo Tengo miedo, gordo Igual tenemos que ir, eh Un poco se habla Tengo un truco de intes Ojo Gordo despega la chamilla Ojo Se está regalando, gordo No le va a pegar la bomba Me lleva, gordo Me lleva Me está llevando, gordo No No ¿Qué hace? No lo sé Eh, sonar Master, o no Pega rico el sonar ahora, eh Sí Tiene incurable, le pego igual, eh Donde se ponga ¿No llora usted, gordo? Bueno, es más Si me pones una bombita acá Juega porque está capaz de incurar Tranqui, gordo Confiamos en el time Uy, me comí la tapa Uy, a mí, no te pruebe, yo culo Me hizo pija Sí La verdad es que este hizo pija, pero mal La verdad que... Eh... Baja una y ponemos bomba diagonal, gordo 1, 2 Juega ¿Ahí está bien? Sí, sí Es lo mejor acá, pero... Sí No, igual está bien ahí porque Si me muevo yo a la izquierda Capacá ahí me pone una funesta Una cestija Sí Vamos Stim Jajajaja Stim, hijo de puta Es un hijo de puta el mango Apenas tengáis percepción ocupa la gordo Pa que veamos la stampa y mira Tengo todo turno percepción, gordo Yo pensé que ahora tenía cooldown No, todo turno No, todo turno Lo perdido que estoy Estamos re perdido Como tu vieja La gorda puta perdida esa No Uy, pero ese está haciendo un... Ese... Pero ese está haciendo un... Una mierda acá Que... ¿Dónde puso la mortal? No sé, pero mira eso No Eso es... Eso es... Cuidado que... Te puede meter a las trampas, eh Con la mierda que atrae Uff... Qué oscura, ¿no? ¿O le tiro una bomba ahora? Vale Me sirve Uy, los PMBs re sirven también, eh Los PMBs por la duda, gordo Yo juego con el equipo, pa Va Ay, no... Bueno, no pega ahora No, atrae primero a la ruleta No puedes Puto, no te sale, ¿no? Ahora sí Ah, te comes una nomás Ah, te va a hacer mucho Franca, no me pega nada Te deshechizo, cago un gordo Tiene cura ese negrito ¿Algo más? ¿Algo más? Tiene cura ese negrito ¿Me placa? ¿Cuánto vida tengo? No sé, tiene 31, tiene que tener 33 mínimo de vida Tengo 99 de vida, no me placa Listo Te aplaqueo Y bueno, gordo ¿Y esa bomba? No la había visto O sea, la pusiste por poner A ver Upa Me acuerdo, chau Chau Eh... Tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo Tira para abajo, gordo Vamos Un gran Se das re dramatizado Tira para abajo, gordo Tira para abajo ¡Tira para abajo! XDD XDD Ese fue su comentario XDD TIC TAPADO Bro, esa bomba no la había visto ¿Y serio? Yo quería hacer el combo con Pólvora Me dejó una bomba de poca vida Para que ahora salga Aprendí mi error gordo Aprendí mi error Vamos. No vence, gorda. Dale mi percepción, gordo. Tengo miedo, yo creo que las bombas bastan conmigo, gordito. Nunca te digo. Hola. Que lindo. Vele las trampas de tu boludo, ¿no está re roto? Vuelo es el el hechizo anti, boludo. Te salió como L. 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 Es L. Retirate por favor, bro. Estamos nivelados, andamos nivelados al team, eh. Se seguía curando al hijo de puta. Que cuata de mierda. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Ahí hay que poner la cuota cochina. De la partida, bro. Mata el cloncito a la puta madre. Vamos a recuperar la vida ahora, ¿no? Uy, me va a pegar a mí. Una mortal. Una mortal. Una mortal. Una funesta le iba mejor ahí, eh. Un poco se habla. Cuatro pm. Lo he tirado en B. Estoy cerca de la zona. Cinco. Está aquí. Sí. ¿A qué está ahí? No puede ser. Sí. ¿Lo busco? Sí. ¿Se le da IPM? Sí. No. Tírate la lengua raspadora acá. Ahí. Está ahí. La lengua raspadora hijo de puta. Eso es. No. Ahí está. Tenés cuidado con ese carrusel. Tirar una bomba acá para que se desactiva. Si no me mete y me mata. Espérate. Está ahí. Entonces tengo que hacer así. Ahí. ¿Por ahí? ¡Ay, boludo! Era este. Ah, no. No era ahí, po. Bueno, era acá. Troleaste. O sea, el guante ahí. Sí, gordo. ¿Viste? Muy troll. Gordo. El carrusel ese, gordo. No me gusta nada. Troleaste una banda. Troleaste una banda, gordo. Ya, ya, ya. Troleaste. Troleaste. Se me olvidó que era aquí, po, wey. La zona estaba aquí. ¿Cómo así la patada empujó a una banda, wey? Ah, pero va por mí. ¿Va por mí? Sí, pero con la resis que tenés como que... Uy, qué caro. Ah, no. Me mete. A ver. Me mata. Resis, confío en ti. Oh, no. Ahí me mete en todas las trampas. Pone una solapada ahí. Sí. Una mortal acá. Boom. ¿O no? No, sí, el clon. El clon, el clon. Bomba, jugué. Y bueno, ahora soy un tanque. ¡Soy un tanque, gordo! Sí, me di cuenta. Soy un tanque de guerra, gordo. Creo débil, gordo. Yo lo mato ahora, creo. ¿Ahora? Sí. Sí, ahora sí que le doy fuller. Aparte no me placa. ¿Pero este ser tiene mucha huida? What the fuck? 99 huidas. Como si faltara más, ¿no? La resis crítico, la esquiva de PA y lo veído. Este es el set perfecto. Debería nerfear a este set, pero. Y eso que lo tengo. Ponte mejor. Ah. ¡Noooo! Morió el gatito, boludo. Se desconectó el otro pibe, pobre. Uh, jugadísimo. Ahí. 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 Y si hacía falta que cargaran más. Ahí también. Y... Chao. No, morí. ¿Te imaginas? No, ahí sí que era imposible. ¿Qué, qué pasa? Creo que hay un bug con los perros. Hay un bug con los perros, creo. Porque, acuérdate que las dos veces o tres veces que ha pasado esa mierda es con los bugging. Porque hay como un nerf. O sea, un nerf. Un bug entre la rabia y el marfil. Es como si el marfil se lo activara como tres veces. Es como rara la mierda. Ya más o menos entiendo lo que hacen. Tan fuertes. Ese es el resumen. Tan fuertes. Tan fuertes. Tan fuertes, maneto. Tan fuertes. Tan fuertes, maneto. Como tu vieja. Tan fuertes. Molto forte. Molto forte, man. Gorda puta esa, molto fuerte. No. No, tengo que acá. Ay, no, empezó primero. Ay, va con zeta por ahora. Mmmmm. Uy, la vida del steamer va de empuje parece. Si. Feca de suerte. Se llama Jordi. Se llama Jordi el Ninox. El resumen te rompen el orto. Ese es el resumen de los feca. Esa feca puede ir perfectamente multielemental. Epa. Eh, si. Para peto. Se viene. Si he tirado hacia abajo, voy full, eh. Voy full, eh. Listo. Ya. Te gusteo, gordo. Yo te gusteo, gordo. Eh, para. Le voy a dar asistencia, me parece. ¿Puedes darle una patada? Estoy gusteo, gordo. ¿Dónde? Ah, no, no lo muevas, no lo muevas. Porque. Si lo atrae con. 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 Con el coso de dos PA de arrastrero. Lo. Lo deja a visión. Me voy a poner aquí, gordo. Porque quiero ir para allá ya. Ay, ay, ay. No me gustó, eh. Esa posi. Si. Y bueno, es que no me quiero quedar atrás, gordo. Bueno. Me voy a dar a steamer. Al primero que se me regale. En este momento rompen el orto, pero todos sabemos una cosa. Que borren el sadismo. Es que tenía que ver el sadismo. Yo. Yo juego por eso, eh. Opa. Ah, no, no, no. Este va de daño. Este va con el mismo ses que yo, con el critrim. El steamer. Si. Si, verdad. Real lo ratifico. Pero algo, algo diferente lleva. Eh. Que, pero. No se, no pregunto. Pero que evolucionó. Nada. Porque tiene el laborente. Ah. Se tiraron un escudo. Ah, no, todavía no. Como le encantaba sacar GZ. Ah, pero al regala. Estás herido con esa mierda, ¿no? Sí. Afectadísimo. Esa herida no se cierra más, bro. Esa herida no se cierra más. Esa herida no se cierra más. Imagínate que en el último video puse. Dije, bueno, como no tengo batalladores. Podría haber tenido tres. Podríamos haber tenido tres. Te incluyo. No, no. Tres no. Pero si llegamos a tres finales, gordo. Llegamos a tres finales. Sí, no, no. Uno te lo puedo hacer. Podríamos. Por eso dije, podríamos. Uno. No te lo puedo llegar a aceptar, gordo. Bueno, pero yo te digo las finales que estuvimos, gordo. Pero te digo que puse un... ¿Te acordás la primera final que estuvimos? ¿Cómo? ¿Te acordás la primera final que estuvimos? No. ¿No? Con el sacro, steamer, yopuka. Ah, ese era el pregúrter. Ese era por un... Por un batallador. O sea, por un... No me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Tiempo que yo? Bueno, pero la cosa que iba a decir, que puse una miniatura donde yo salgo con... Con la mierda esta de batalladores. Sí. Y la gente me está jodiendo. Que, ay, que no tienes batalladores, bro. ¿Por qué haces eso con batallador? Si tú no tienes batallador, bro. Y yo, bro, déjame, déjame soñar. La puta madre. ¿Soñar no cuestan esa por una? Es para que no mate la bomba tan fácil. No. Y bueno, pero si la pólvora... La verdad que... Sí, sí. Es para que... Hay variante rara, como puedes observar brújula. Es interesante. Depende de lo que uses. ¿Quieres? ¿Es un éxodo? Sí, pero es una variante de recosividad. Es un medio jugado. A mí no me gusta. Yo, bueno, al principio pensé que iba de coso, de... Amigos, se está regalando siempre. Amigos, se está regalando siempre. Amigos, se está regalando. ¿Sabes? Es un amigo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Uy, se me quedó. Tiene... Ah, pero tiene coso. ¿Qué? Tiene escudos. No, sí, pero las incurales... Sí. Ya. Las incurales juegan. Lo que sí me preocupa es que si te acercas por acá, el feca no va a pegar a los dos, ¿no? No. ¿Te jodes si tiras el olfato? No. No. La verdad que no. No, la verdad que no. Tira unas cuagas acá. ¿Cuál incurable? Es decir... Puedo volver una... Si no, saca IGC. Y... No, no. Main curale. Main curale. Porque yo lo voy a desechizar una ahora. ¿Gatito cuánto cuesta tres panos? No. Sí. Bueno. No sé. Ya. Uh, cerleta de INTE. Uff. Ah, es que va con... Ah, pensé por un momento esquiva con defusta. Ah, pero el servicio es este. Ah, esquivamos. Ah, esquivamos. No, es que me tenés con... WTF. No, igual al tener con el parapeto no me hace pija, güey. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿pero le pegó a esto? ¿Hola? Sí. Porque activa todos los glifos en campo. Interesante. Sí. Joder, puta. Está fuerte, amigo. La ruleta es anti-gordi. Es anti-gordi. No, no era para... Para jugar. O sea, era para tapar ángulos. Porque si no se iban a comer al Tima porque tenía incurables. La ruleta la uso más que nada para tapar ángulos. No la uso para bostear, la verdad. Es un armador de filo. Lo sé. Pero bueno. Eso de activar el coso lo hace... Una vez. Cada dos turnos, creo. Ah, vale. Creo, eh. No te sabría decir. Tampoco. Ay, gordo de acá me gusta. Ten cuidado, cóndete. Yo creo que ahí estoy bien. Y... Voy a tener tres bombas en campo porque no me fío, bro. No me fío. Está bien, está bien. Perfecto. Ahí me pego acá, eh. Ah, mierda. Tiene incurables. No te tape. Ahora se le da los escudos y se va el glifo rojo. Sí, se le van los primeros. No se metería pa' este lado. Ojo. Ojo que al... Opa, me acercó. Ojo que si le das incurables al feca y le logro explotar bombas, lo puedo hasta matar, eh. Dependiendo que se... Complicado. Tiene escudos todavía, creo. Se le da los escudos ahora. No es mala esa. Sí. Mira, yo que tú voy, doy incurable y me doy escudo. Y ya fue. Eso no te lo pueden desechizar. ¿Quieres que me vaya por el... No llego. ¿Quieres que me vaya por el estimer? Lo tengo más fácil del feca, la verdad. Por cualquiera, bro. Por cualquiera. La verdad. O sea, personalmente, pa' mí sería mejor el feca, pero llegas al estimer. Así que dale al estimer. Incurable y date escudo, y ya fue. Ah, pero lo haces pija ahora, eh. Date los escudos y luego pega, pa' que no... pa' que asegurarla. Uf, es buena esa, ah. Mmm, yo me hubiera... Yo me hubiera puesto aquí, pa' que si tuviera que abrirme. Eh... Fue que ahí quedaba un poquito más expuesto y después no me salvas tan fácil. A ver... A ver, a ver... Ah, ese grifo de mierda. Joder, no te mato la bomba por 28 de día. Pegan bien, eh. Te di cuenta, ¿no? Sí, la verdad que pegan bien. Che, me están llenando de incurable, bro. Ay, para peta la puta. Eh... Eso no me va a gustar nada, pongo. ¿Qué puedo hacer? Matar esta torreta, puede ser? Ah, no, no llego. Ah, no, sí llego. Porque esta mierda... Lo mejoraron. Yo te tapo, gordo. Yo te tapo. Eso me sirve. Ahí le diste el ángulo de nuevo. Y ahí le quito ángulo a la vez. No sirve. Tiene ángulo... Que me dé a mí, que me dé a mí. No mete en ángulo. Se tiene que abrir mucho. O mete un sonar acá. No lo mates a él. Tiene que venir ahí. Ah, pero podemos ver con un sonar la torreta. ¿Tú crees que lo hará, bro? O fácilmente. ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que...? ¿Tú crees que a mi panita se le ocurrió esa jugada? ¿Tú crees...? ¿Tú crees...? Le chupó un huevo el panita. ¿Tú crees...? ¿Tú crees...? ¿Tú crees que a mi panita...? O sea, ¿tú crees que las neuronas de mi panita están funcionando? No, no. No, bro. Las neuronas de mi panita no funcionan, bro. Sí, gordo. Tengo un poco a Saradix acá. Sí. Ya. Estoy por darme suerte en cualquier momento a irme. Ya. Estás pesado. No te comas el coso porque te va a hacer verga, eh. Tirate un todo o nada, gordo. No hay de esto. No hay de esto. No hay de esto. No hay de esto. ¿Bufido? Sí, sabía. Me sirve lo bufido ahí, eh. Sí. No. No hay de esto. No hay de esto. No hay de esto. Esa oscura, pues no. Como ante el surker. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Algo necesita oscura? No, no. ¿Alguien? Ehh. No. No. Se va el glifo de fuera. Vale. Yo tengo daño... Mh... Menos daño. Me tiraron bastión, ojo. Ojo gordo Si imantás Quiero ver donde termina Lo importante es donde termine turno Vale Ahí te quito el cáncer Ay me saco el cáncer Ah pero tengo el cáncer Tenía ángulo en diagonal feca El chaval está más perdido Si lo desechizas le quitas una banda escosa Pero te regalás La paja O bosteada no sé No sé pero vamos a hacer cosas raras acá gordo Aviso Bueno Que nos riega no gana gordo Ay uno de alcance Volve 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 Aaaaaaah Volve Que no llega tampoco Tranqui tranqui Pero se me fue justo el coso del alcance Es que te quito el alcance el chabón boludo No pero es que yo tenía bost Yo tenía bost de alcance Y se me fue justo ahora Yo llegaba con eso Te mata Ojo no para Me mata Me mata Me mata No me mata a mi No me mata a mi No me mata a mi Todo bien Todo bien A ver, ¿qué te recomiendo? Dar olfato Alfeca Sí, pero no te hizo nada ¿Te diste suerte o algo? Sí, tengo suerte Yo que tú lo placo, ¿eh? ¿A quién? Al Surk Al Surk, alfeca dirás Claro ¿Sabes por qué? Porque si se confía Lo puedo matar ¿Llegás? No, pero yo siempre se me ocurre algo Siempre se me ocurre algo Disculpame, verdad, perdón Y bueno No es mala la de sacarle cosas Porque así no me mata Ahora me curo, supongo Ah, cúrame, cúrame No, una más Cúrame, gordo Ah, verdad que curé porcentaje Yo tengo menos vida máxima Ojalá No, 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 no No nos pueden ganar estos tipos, gordo No nos pueden ganar estos tipos Me voy a dormir Hasta la próxima, chau, besitos Que esos besitos lleguen lejos No nos pueden ganar esos besitos, reina Ya Gordo No, no se pueden ganar estos tipos Gordo, se quedó el niño con una bomba Ay, se había quedado el niño con una bomba Ten cuidado que el steamer te puede matar, gordo Si querés, además, si querés matar esto Sí, eso estaba pensando Ah, bueno ¿Dónde pongo la bomba? Acá, ¿no? Ahí 1-2-3-4-5-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Sacra la casa feca Y le pego al... Uh, y si le pego al... No es mala ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡No, machete! Lute hijo de puta va a daño fijo Porque va con... Quito alcance Alto power level Saca el ese feca Quito alcance o que ahorro Saca el alcance al feca porque... Sí, porque va a tener muchos pm Pero no va a tener alcance No, va a tener menos pm pero va a tener muchos pa al revés Eso, al revés, al revés, va a tener muchos pa pero no... ¿Tienes para dar todo o nada? Sí Sirve No ¿Cómo aguantamos las ratas? No ¿Qué pasó? Pégale, pégale, como sea Si tienes que darle a eso Eso es Ay, te desolvió ¿Sí? ¿Cómo cura? Eh... Vale... Ahora va a tocar un modo serio, gordo ¿Dónde la dejo? Para... ¿Qué cosa? Te voy a poner acá el cosito para que no... Para que no te dé más pena en el motor Bueno Te voy a romper a la vida, así que... Vamos a ver qué onda, gordo No Siempre pensé que no te... Decía que te vuelve la vida, gordo Sí ¿Cómo activó el coso? ¿Qué tiró? El... El... Fijate que gana recio, gordo Ah... Ya, ya Ojo, lo tenés en niño ¿Cuál te entra al glifo, sí? Sí Lo tenés en niño, gordo No Una desactivadita para quitarle todos esos daños No me quejo Sí, no es mala Total te... ¡Oh! ¡Oh! Lo vendió Lo vendió Y... ¿Qué comillas? Más o menos Tengo que encontrar cual peor, gordo Me acuerdo La cosa es que tengo que jugar aquí nomás No, aquí otra Que ponte otra y pon una... Ah, que sube otra, sube otra Sube otra ¿Dónde? Sube, sube, sube Sube nomás ¿Una? ¿Ahí? Sí, ahí, ahí Ah, es verdad que se saca daño Tienes razón Tienes razón No, y aparte te... Te posicionaría con el chiste de fuerza Por eso digo Que gasté pena en posicionarte toda la paja Que me da 200 de escudo No, no te va a dar escudo igual Si me... Porque me mueve, pues Si me mueve me da escudo por el Forhand Lapau ¿Evolucionar? Ah, el chabón evolucionó en la torreta Pero no sabe lo que está haciendo Este lo subió ayer, ¿eh? Ya No, no, este lo subió ayer, ¿eh? No, no, este lo subió ayer, ¿eh? Como lo estima que nos toca a Danante, bro Como que hacen cosas raras, bro Uy, se regaló Y sacó daño Se regaló, se regaló, se regaló Se regaló, bro ¡Oh! Uy, esquivaste todo Y bug Sí, las bull te doy contragolpes si lo puedes matar, matalo ah no je vous baguette baguette, pijat le baguette, le pijat voy a poner acá se va al cliff ahora creo je baguette, je pijat ojo tu bombita de tierra ahí juega si ay ojo la mano, como el carajo como rompe las pelotas no se me va a saltar te va a pegar o si uy me ayudó ahí si vamos 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 dale otro dale otro ah ahí entró despacito ahí murió es olfato otra vez era re desagradable y con la pie valeta se lo tiraban cada rato no lo dejaban y jugaron que buena cortante si tiraste todo nada aguantado más que un pk me hicieron pizca toda la partida hasta trolleé y todo y ganamos igual que tiee como así te va a pegar mucho ah bueno se tiró bastio cuando puedes hechizar vamos ambos lo subieron ayer pareciera así, no? si dijeron, no, la rosa está rota, vamos juega, vamos a ganar solos easy vamos juega, vamos juega vamos juega, ya ver el muñeco derroto, vamos a ganar lo peor es que después le sale bien hay que ser tóxico en esta vida no, pero cuando te ganas vos bueno hoy gané yo hijo de puta hoy ganó la familia hoy ganó boca ganó la familia, gordo ganamos col y ganó la familia lo peor es que la gente del otro día que jugó boca si perdía, yo tenía los memes y todo si perdía eso iba a ser un aikido con eso jajaja y y y y